¿Qué va a pasar con las alcaldías locales? Vamos a iniciar un concurso para que los nuevos candidatos tengan la oportunidad de participar, invitamos a todos los ciudadanos que quieran ser alcaldes de sus localidades que participen, vamos a premiar con un proceso meritocrático a los mejores candidatos, después las juntas administradoras locales tendrán que conformar las ternas y finalmente el alcalde mayor los va a escoger después de sus entrevistas. Y obviamente queremos los mejores candidatos, 20 gerentes, uno en cada localidad, ejecutando y sacando adelante las políticas en el territorio. ¿En ese sentido cuándo tendremos alcaldes locales más o menos nuevos? Los nuevos alcaldes deben estarse posicionando a comienzos de abril.